Tenemos una composición igual con bastante CC y respuesta a ese tipo de situaciones voy a tomar la foto. Naventic a Blocks. Naventic contra Blaze. Casi me quedo a tanterrado ahí de hecho, que se ha pasado, que se ha pasado viola. Están bien ordenados los teams, está todo en orden, me gusta más un poco la composición de Naventic, porque con team Blaze como que los se leen muy bien, ellos tienen un da bastante especial y la contratación que hicieron hace poco la verdad que les ha servido bastante. Le ha servido, pero la verdad que bastante el cambio de roster que ha hecho Blaze, creo que ha cambiado uno de los DPS. Sí, cambió uno de los DPS 100% seguro y con ese cambio lo vimos el viernes si no me equivoco. Cuando casteamos, el sábado. Cuando casteamos a Naventic contra Blaze de hecho. Y el Greyman hizo como 110 cada año. Cosa así, ridícula. La nueva contratación de hecho se llama, la voy a encontrar al tiro, Vicky Impact, es la Tirande. Vamos a ver qué tal esa Tirande. Tienen que ponerle atención, díganme cómo juega, qué tal. Igual le voy a ponerle atención. Ese se supone que el nuevo cambio de roster dentro de Team Blaze. Ese es el cambio que hicieron y le ha hecho cambios bastante, le ha salido bastante bien en la guerra. ¿A quién le dan su ficha a ustedes chicos? ¿Por quién creen que gane? Yo creo que los dos teams están parejos. Como puede ganar a Naventic como puede ganar a Team Blaze. O sea, unos son los segundos clasificados regionales. Y otros son los primeros. Así que... Eventualmente se han pillado antes y eventualmente a Naventic le ganó a Team Blaze. Y hace poco Team Blaze le ganó a Naventic. Yo me inclino un poquito más que Team Blaze le vaya a ganar a Naventic por el hecho de los resultados anteriores. No lo sé la verdad. Oh, el juego está puteado. Ay, sí. No, 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 no. O sea, Naventic tratando de buscar un kill en Top Blaze no está tan fácil la verdad. No, es así como sí la cosa. Ya, ahí termine de ordenar lo que tenía que ordenar. Que era un par de cámaras. Creo que te falta ayudar con la cámara en el juego. Volvemos directamente a la acción y ahora no nos despegamos más. Se están simplemente rotando en este momento los equipos. No va a pasar mucho más que eso. Quiero igual... Chequear de todas formas los talentos que van a ir. Jeynor con Gibby Moore, que es el talento de Adrenaline Rush. Eso me parece un poco curioso. Generalmente se le sacaba Season Marchman antes, ¿se acuerdan? Era raro que vaya con eso. Yo creo que llegamos por un hecho de que ahora el meta un poco más agresivo. Miren... Seratul con... Greater Cliff. Bastante... Interesante... El pick de... Agilidad de... Primera habilidad de Seratul. Es un Seratul de... Más puncheo. Un poquito más... Daño. Vamos a ver con qué build va Gladius. El equipo en Midland Jagarrando logra atrapar Stitches entre medio de todos. Sí que Tirande falla el Stull. Logran sí encerrar a Stitches. No tiene como arrancarse. Este C está un poco atrapado. Tiene un poquito problemas. Pero se queda con el kill el equipo de Blaze. Al parecer se cayó... Un player de... El equipo de Blaze. Pero yo creo que sea... Ah, no. Puede que sea un observador de hecho. Ah, sí. Es de hecho un observador. En el... Blaze. Acá... Naventic trata de tomar un poco el templo superior. Pero Blaze acaba de derrotar. Y con ese Brightwind que llega muy rápido. Se logra llevar a Regar. Un kill para Blaze. Van a romper a Fallstat. Y... Es complicado. Se logra arrancarse la Tull. Pero Brightwind no tiene la misma suerte. Naventic se llega a esta segunda escaramuza. Eh... Con dos kills. Y un kill para Blaze. Igualados en muertes. Ahora Naventic viene a quitarle lo último de templo que le queda a TC. Llega a Fallstat volando ahora a mid. En a... ETC que trata de ir a buscar... Un poco de heal ahí. Con el Regeneration Master. Va a pushar un poco la línea. Al parecer va a rotar a Tomlin. Van a pelear todos. Lo que queda del templo de arriba. Una estrategia bastante... Peculiar. Ver esta cantidad de TF de Nerdy. Que buen gancho por parte de Stitches. Logran reventar a Brightwind. Van a reventar. Si a Trall. Uno por uno. Regar está mal posicionado. Le logra meter la Q. Ahí será Tull. Van a atrapar ETC. Le están dando caja al pobre ETC. ETC que ahora salta encima. Stitches que está muy, muy bajo. Y Stitches que se vuelve a arrancar. Pero en la nada. Mira a Raynor como tira porotos ahí para adelante. Vamos a ver a la música del juego un poco. Y cae Zul. Un kill más para Blay. Y ETC si. No tiene la misma suerte. Otro kill para Naventic. Me gusta la cantidad de TF que estamos viendo en este primer game. Una partida muy agresiva para ambos equipos la verdad. Faltad vuela rápidamente a Botlane a cubrir. Con Brightwind y Faltad tienen una presencia de mapa bastante alta. Me gusta esa combinación. La verdad Brightwind es raro que se pique sin Faltad en el equipo. De repente. Si. Se usa. Pero no es tan común. Midlane y Botlane ya vemos el equipo de Blaze tratando de hacer alguna play. Buscando. A ver si encuentran a alguien. Zeratur está buscando ahora a Raynor fuera de posición. Faltad que lo trata de hittear. No han visto ahora al equipo de Naventic tomando esto. Si lo hubiesen visto ya lo hubiesen ido a buscar. De hecho lo fueron a buscar ahora. Está Stitches mal posicionado. Lo logran atrapar. Vaya el stun de tirante por algún. Que raro si que lo voy a tirar. Y se logran caer con los mercenarios el equipo de Naventic. Blaze jugando bastante agresivo sobre Naventic. Nadie fue conciso a Smashman. Solamente. Mira. Ceratull de nuevo. Fin de clip. Ceratull que queda pero en la nada. DHB. Impresionante. Lo bajo que queda el pobre Ceratull. Me gusta la Wild Eclipse. Esta hace bastante daño. En botlane bastante. Sigue bastante normal el juego. Lo mas probable es que ahora vayamos a ir por mercenarios. En toplane. Y lo mas probable es que. No. Ya se acerca el templo de botlane. Cinco minutos. Están casi llegando a los seis minutos. Así que. No. Eso no. Ya salió otro problema. Claro. Level 8 contra 9. Se acerca el level 10. A la proximidad. Ya. Van a iniciar los mercenarios. Ahora recién los chicos de. 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 Blaze. La Ventic. Ya si están presionando. Así que van a caer mercenarios. Contra mercenarios. Creo que he pegado realmente. Como que no. Acorda de eliminar el equipo. Tanto equipo. Pasa de repente. Bueno. Tengo la. Lo voy a ese al lado. Debería tenerlo abierto. Llega bastante. No. Porque me va a jugar. Ya se encuentran los dos equipos rotándose a botlane. Brightway no tiene por qué rotar. Tiene la Z. Así que mas encima esta con la build de Bayshift. Y tiene la mejora de Polymorph. Significa que. Creo que con cada. Ataque. Hacen. Un poco más de daño. Al player que lo tiene poliformeado. Ah no. Mentira. Al terminarse el Polymorph. Dilea. Un poco de daño. Me parece bastante curiosa. La mejora. Por parte. Eh. Uh. Y Seratul. Que entra con un muy penulte. Revientan a Rey. No no alcanza a hacer nada. Trall. Te está tratando de arrancar. Seratul. Que al parecer tiene que salir de ahí. Falta que lo tiran todos encima. Es tirante. ETC. Que logra atrapar. A tres personas. Eh. Vienen ahora todos encima de Trall. Va a caer. Zuna. 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 Está mal posicionado. Logra tirar un muy buen posicion. No. Así. Brightwing. Que va a caer. Está tratando de arrancar. Y hacia arriba. Tiene movimiento. Mueve las alitas. Y Brightwing. Se arranca. Salta ahora encima de ETC. Le pone un escudo. Se reagrupa. Blaze. Dos miembros que caen. Para Cognitive. Ultis usados por ambos equipos. Logran atrapar a Stitches. Lo están reventando muy rápidamente. El Stitches. Y no logra hacer nada. Llega Raynor con Ultimate. Falta no tiene maná. Ni donde arrancar. Se siguen atrapando a Falta. Rhaegar. Se encuentra atrapado entre cuatro héroes. Que tiene como arrancar. Vuelve Brightwing a darle escudo. Hacer a Atul de nuevo. Y ya están tratando de buscar más kills. Son miembros menos. Para Naventic. Tiene que echarse a lo mejor. Blaze para atrás. O puede seguir manteniendo la pelea. Deja el templo. ETC. Sale de ahí. Zul que lo trata. De atrapar ETC. Viene ahora. El último miembro. De Blaze. Que faltaba. Y ya se encuentra Rhaegar. Que acaba de salir de la base. Pero al parecer. Falta tomar la mejor decisión. Que es. Ir a pushar en Toplane. Y Rhaegar. Acude a Toplane. También. Va a defender. Zeratun. Lo encuentra ruteado. Viene gancho Stitches. Se logra arrancar. Uy. Le pasa. Pero. Por la. Nada. Esa. Esa. Ese. Daño. Le falta un poquito más de daño. Y lo matan. Pero igual. Es bastante difícil. Gankear a Zeratun. Que están muy mal posicionados. Tienen que agarrar muy bien. Están tratando de buscar un kill aquí. Los chicos. Tienen Antic. Más que nada. Porque Team Blaze está al borde de level 13. Están tratando de hacer pasar algo. Antes que. Team Blaze llegue a level 13. Zeratun. Se encuentra pushando botlane. Va a bikear al parecer. No se encuentra todavía en botlane. Tiene. Recordemos. Que tiene la mejora del clip. Entonces no tiene Regeneration Master. Por lo mismo. Es poca. El G que tiene. Brightwind. Que lo levanta ahora. En un. Segundo. Llegan a level 13. Saca. Wormhole. Zeratun. Eso significa que puede volver. Hacia atrás. Para. Ahora. Bustear. Bid. Los chicos. De. Blaze. Tienes. Tienes que tratar de hacer una play. Una de esas. Una rotación hacia toplane. O. Una rotación hacia botlane. Para ir a tratar de buscar. Hacia Jimmy. Encuentra a Natal. Ahora que está mal parado ahí. Se van a quedar con los mercenarios. Una ventic. Que ya está rotando. Se son mercenarios. También. Y está muy cerca del 13. No se si irían pelearlo. Logran meterle. Mucho daño. Aceratun. Pero lo suben rápidamente. Se quedan con los mercenarios. Van a ir a. A quedarse con el equip de botlane. Eso. No hay ninguna idea. Con esa cantidad. Persona. Escuchando. No creo que. Escuchando. Ya llegaron a nivel 13. Una vez. Y. Blaze. Le alcanza a llegar a nivel 14. Simplemente. Tiene stat. Ahora. En ventaja. Nada. Más. Uuuuy. Ahí. Le cae el stun. Pero la verdad. No significa nada. Stitches. Que no mete un buen. Un gancho. No alcanza a meterle. Eso. Un estichas de playa. No alcanza a un barrilito. No alcanza a meterle el baldecito. A nadie. Se resulta que salta entre medio de tubos. Mete una Q. Vuelve con ultimate. Logra encerrar atral. Y. Arreigno. La verdad que no fue la mejor de la play. Bastante mala la play. Logra salir del altar. Hacen disengage. Y. Al parecer se van. Hacia. El altar de toda play. Los chicos de team blaze. Mientras. Los chicos de. Namentic. Dejan el altar de botlane botado. Y están rotando todos. Hacia toplane. Viene. TF al parecer. En mint. Valtat. Logra atrapar a Rhaegar. Le está metiendo bastante daño. Pero no es. No tiene. No tiene lo suficiente para matarlo. No tiene como matarlo. Seratul. Viene una Q. Sale para atrás. Tral que lo sale. Persiguiendo al pobre Seratul. Seratul que se da vuelta. Pero Tral que lo sigue persiguiendo. Reynor que está bastante bajo. ETC que se encuentra atrapado. Está. Tral ahí atrás. Namentic que. Vuelve a tomar el control del templo. Ahora que le salta. Seratul. ETC que logra atrapar a Rhaegar. Revientan a Rhaegar. Está Jimmy también mal puesto ahí. Tral que revienta. Poison no va por parte de Zul. Faltat que cae. Pero se echa para atrás. Dos miembros menos. Para. Namentic. Al parecer. Team Blaze. Está llevando. La partida. Diez kill. Contra cinco. Que no es mejor. Manejo de las team fights. Siento yo. Más que la composición. Logra meternos los combo combo. Bastante bien. Están bien comunicados. Siento que. Fuera un team de arena jugando. Logra tomar un poco del templo de Botley. Los chicos. De Namentic. De Namentic. De Namentic. Responde rápidamente. Le quitan el templo. De el 16 contra 14. La ventaja la tiene claramente. In place. Namentic caerá. En otro team place. Ya está con tres templos. Menos. Los chicos. Oye. El game de ahora. Ya se le hicieron el draft feo. De Copa América. Todo esto. Tiene. Intento de boss. Por el lado de team blaze. No es la mejor idea. Salen rápidamente ahí. Stitch es que trata de jocer a alguien. Pero no puede. Última. Uy. Tres Tleis de arriba. Complicado. esta posición si la logren iniciar ahora, igual doble de arriba sigue siendo bastante todavía, ya me tengo un talento. Están tratando de buscar un kill en Faltat, eso es lo que se trata de buscar cuando uno está atrás, como ganks. Van encima de Faltat, le cae rega, lo logran atrapar al DC cage y no pasa nada. ahora van por la botlay los chicos de blaze, yo creo que quieren hacer un intento de un boss, logran atrapar a blywin, está con ceratul ahí, logra meter un muy buen ultimate ceratul, llega todo, blaze ahora, el DC que se mete entre medio todos, nukean, arreglos, lo borraron antes de decir hola, ahora están tratando de borrar a stitches al parecer, pero tiene el slow puesto, será suficiente, lo logra atrapar a Faltat, le mete un daño, pero no lo deja con el slow, simplemente le activa la explosión del boomerang, Faltat que lo sigue persiguiendo, cae stitches, dos miembros menos y vamos por el boss. Se repite la historia, blaze ganando de nuevo, blaze ahora va a tener una segunda oportunidad contra cloud9, si es que logra clasificar y ganarse. Se están llevando este boss, el equipo de team blaze, impresionante lo que está pasando, 90 supuestamente eran los segundos favoritos de la copa y todos esperaban que borrara a team blaze, todos de hecho esperaban que se recuperara en el looper para que ahora, pero no, se está terminando la misma historia. Falta un poco Anaventic, igual es un equipo más nuevo que un blaze o un cambio de roster que hace la nada. A veces funcionan bien los cambios de roster, a veces no funcionan tan bien. Mi magia flota, sale el boss, están puchando con el boss con botlane, están tratando de pelear el templo de toda forma. Los chicos de Naventic no creo que sea la mejor idea ya que el boss se está presionando bastante fuerte, de hecho se lleva el equipo como si nada, pero ahí responde los chicos de Naventic lo van a terminar de destruir. Se van a llegar el altar sin mayor problema con Braithwind, pero de hecho algo le va a pegar al corno. Están tres líderes adelante los chicos de Naventic, o sea los chicos de blaze, de hecho van a sacarle el bait ahora. Muy complicado se ve Naventic, pero... Vamos. ETC que se echa para atrás. Llega Falta, se trata de acabronar y echar las dos para atrás. Está bien poisonado por parte de Seratul. Logra atrapar a dos personas ETC, le está dando a Tral. Tral que ahora viene con Ultimate. Le han tratando de reventar a Tirande, no es suficiente. La atrapa Zul, pero no es suficiente. Ahora van por Zul, van a caer a Raynor al parecer. Va a caer Regar también. Triple kill, cuadra kill, va a caer Zul. Y esto es GG. La primera partida Falta, ignora completamente Stiches y se va a punchar a la base con Braithwind. Así de rápido. Se llevan el game bastante fácil los chicos de Team Blaze. 16 a 5. Seratul está con máximos stack ahí. Le mostramos la point de nuevo para que no se la pierda. Tiene Gatering Power más encima. Tiene el máximo de stock. No, si la diferencia igual fue cuando partimos la copa y casteamos la primera de Team Blaze, la diferencia igual fue así de notoria. No fue tanto. Fue así de fuerte, la verdad. No está tan diferente a los primeros match. Lo que sí, me impresiona un poco el hecho de que se esté manteniendo el marcador. Como que pensé que a lo mejor este segundo, veo tres entre los dos. Ia marcar alguna diferencia, pero parece que no. Blaze va a salir de... Bueno, Blaze igual está fresquito. Bueno, esa es la ventaja también de venir del Winner Bracket. Pues el de Loose Bracket tiene que salir a puro huevo. Eso sería su ventaja. Es una ventaja. Algunos tendrían que ser mejor, ¿no? Tiene que ser peor, ¿no? Un poco complicado a decir, la verdad. encima máximo stack de gathering power, que op ya llegó el hero draft a mi se me pega mucho la transmisión de copa américa así nivel dios ya chicos, estamos en el draft, lo tenemos listo, blaze vs naventic, game 2 no esperaba lo que pasó en el game anterior, la verdad que fuera, si esperaba que ganara la ley, pero yo creo que un poquito más peleaba, porque fue demasiado la diferencia, tenía razón golear, o sea, si estuvo cercano, pero como que fueron plasmando la ventaja a cada momento ya se estaba viniendo que era muy segura la victoria de team blaze yo estaba viendo recién no, y la vale caldivua, no había visto, dos piques, gracias TC, Uter, Ingris, Tral y Sagara Está buena esa composición, está súper fuerte Y Revert tiene Limín, Kassnuki, Tazar, Joanes, Falta Falta está como... Bueno, es por el ETC en verdad, pero es TC con Uter Sí, me gusta más la composición de KLG No es por favoritismo, de hecho dije cuando me gasto Creo que la primera me gustó la de Rear Ah, sí, me gustó esto, dije que me gustó la de Rear para el mapa que quiera ¿Y qué mapa es? Eh, Cloud9 son los campeones actuales Me encuentro Cloud9 por ahora Ah, Batalla de la Tecnidad Igual me gusta más Tazar, no hace tanto en Batalla de la Tecnidad Batalla de la Tecnidad Hablando, Batalla de la Tecnidad Acabal tenemos Batalla de la Tecnidad Que a mí me va a estar mejor Ah Falta van de la Tecnidad Batalla tenía Falta No es de Lore más OP, más OP en Sky Temple Pero puede que no lo quieran ver nomás Por Blaze igual le jugó bastante a su favor La verdad que el Falta de Blaze era bien bueno No sé si era... No, era Tirant de la... No, pero igual la Tirant de jugaba bastante bien Liming por parte de Blaze, ¿cómo van? Me gusta y no me gusta el van Siento que ahora vamos a tener la oportunidad de ver a Zul de nuevo Nada, Enting con un first pick de Muradin Uno de los tanques más fuertes en estos momentos Bastante molestoso La verdad, por el... Trall por el otro lado Trall como pick por el otro lado Me gusta bastante... Trall Me gusta bastante Trall por el otro lado Tirante con Trall Zul que ha abierto todavía para piquearse Creo que ganan a Enting que va a ir por Sur En el caso no, creo que se hagan dejar a Team Blade de nuevo Especialmente con Tirante y Trall en el otro lado Demasiado OP Pero puede que lo baneen Esto haría la verdad Juego Donja Es un buen dealer de Dama Chingle Target Baja bastante rápido Los inmortales Pero... En este mapa Me parece bastante sensible En eso sí Está bastante fuerte Se ha usado bastante No se banea Eso sí No es de los eres más baneados Usan ciertas composiciones Lo que pasa es que necesitan Como dos héroes para usar a Zonja Entonces se banea generalmente uno de los otros Que es Tazar o... Es como Tazar en verdad Zonja Tazar El pick necesario Tampoco es normal que se use Como segundo pick Intantáneo Zonja Tazar O tercer pick En ese orden es lo más común Calma con Muray en la composición Bien Creo bien Segundo van No creo que vayan por Zul Van a ir por un... Por... Es que quieren cerrarlo A un asesino de rango Puede que les quiten a Lunara O puede que les quiten a Greymane En este caso No sé cuál de los dos Quieren quitarles Uter Uter En este game creo que un Uter Lo molesto mucho No, fue decisivo Si Lo lograron evadir Este sello es a Neva Zul Ahora se viene el pick de Blaze por Zul De hecho esta composición contra Lee Tirande ya la hicieron Eh... La hicieron con Uter Si Ahora creo que están deseando no ver Van a ir a Uter Eh... Zul Lo habíamos mencionado Próximo pick El otro pick puede que sea el support Regar Si O sea Me gusta Eh... El tanque todavía lo tienen abierto Tienen la posibilidad de picar Johanna Pueden picar Stitches también Stitches me gusta Porque si ganchean a alguien Lo van a reventar Lo van a reventar Muy rápido Una gente Que podría ir Por Una 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 Tazaar Tiene que ir por un asesino a rango Primeramente Y o por otro support Si es que no quiere ir Una Tazaar Esa es una composición Que trata de correr Claude Una Y no Más Raymaine podría ser Eh... Podría ser también Es que no sé si quiere ir Contando milis contra azul Esa cantidad de milis contra azul Es una buena idea Esa cantidad de milis contra azul Esa cantidad de milis contra azul Es una buenísima idea Pueden ir con Malfurion Todavía Si que quieren ir Malfurion Pueden ir Con Brightwing También Podrían ir con Otra No es que está tanto en el meta Si no Si no Llamar Tendido como Médica Carasim Malfurion El furioso Malfurion Es un buen pick De hecho Último pick Llevan a... Llam Artanis Oh... ¿Ves Artanis In the house? A ver a Blaine le gusta hypeando Y poner cosas No vamos a decir nada Porque me alegro Y despues por cambiar Out Otra cosa Estoy en el tempo Estoy en el tempo Están diciendo Si Artanis Me gustaría por la cantidad De milis que hay Siento que igual Sería worth it Artanis Artanis No hay tan... No tank? What? What? No 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 tank meta De nuevo Me está leseando Con esa que se voy a pasar todavia Blaine corriendo No tank meta A ver si le funciona a Blaine Me parece la verdad Que una locura Vamos a ir a unos pocos comerciales Y volvemos al tiro Después de que parta el partido No es Let the slaughter commence You were a mistake Your parents never loved you Blizzard doesn't love you No one cares about your Facebook status You have no friends You will never repay your student loan Your credit card declined You are worse than the Diablo 3 Auction House You're so ugly Hello Kitty said bye to you You're so stupid you tried to wake a sleeping bag Your cat didn't get lost It ran away from you Look at you tubby You're so massive Protoss Tempest Do extra damage against you You're so fat you wear two watches Because you cover two time zones I should stop insulting how fat you are You probably have enough on your plate Sad panda You're so drunk you make Farnam look sober Santa isn't real No one cares about your Facebook You're so adorable My friend My friend You're so annoying Don't wanna open fire I mean I'll never let you go 4, 2, 3, 2, 1, vamos contra Namentiq y Blaze, Blaze corriendo una composición sin tanque bastante rara la verdad pero, what? si funciona, no hay nada que hacerle, si hay alguna comerciales nuevas Wachax, voy a poner, dame estos días nomas y lo que pasa es que no habia gasteado tanto entonces para la otra semana iba a tener comerciales nuevas ya ehh, lo que pasa es que como que lo roto demasiado yo creo que van a ser como por vía lo voy a ir comiendo ya están los dos, ehh, los dos equipos en sus limias, Blaze abajo peleando contra Tim Namentiq, no tienen tanque, quien estará cumpliendo el rol de tanque entre Traal y Zul supongo el otro que se está rumoreando entre los casters, es que van a ir con Bloodloss está rumoreando eso, que van a ir con Bloodloss está complicado pa que le pasa es que no, no, si no lo tenia votado, estaba jugando está haciendo noticias pa la comunidad y haciendo videos y todas esas cosas, nos estaba streameando nomas pero hacía todo lo demás, y nos estaba casteando tampoco, no tenia dinero pa castear ahora lo primero va a castear ya Dazadar que esta recibiendo bastante daño, Zul que se encuentra en la pieta pero activa el escudo y se logra arrancar sin ningún problema sale el primer inmortal, los equipos ya se encuentran rotando, vamos a ver si quieren ir por una TF igual va a ser complicado, tienen un Mureen y una Sonja, osea, no tienen tanque y no encuentran un Mureen y una Sonja los reyes de sustain, no van a atrapar ahí a... pobre Uraín pero yo creo que tienen mas daño los chicos de... de Blaze simplemente como que lo hicieron mal, están rotando ya, van por el Regar, están tratando de buscar un ATF tienen las de ganar aquí en esta posición Blaze por el hecho de que están al lado del inmortal pero no tienen tanque, así que se tienen que echar para atrás, están defendiendo ahora los chicos de... Namentic tienen que echarse para atrás no, no voy a ir a pelear, ha sido rápido, Namentic de hecho, osea, Namentic de hecho ya se está dando la vuelta si quieren sacar un par de kills, para no darles el Elite, saben que puede que tengan mas daño si van directamente y hacen por ahí, le están quitando que cantidad de HP, a Sonja la tienen ahí atrapada, pero no la van a matar Regar que sigue persiguiendo, están tratando de bajarle la mayor cantidad de... de HP que pueden al inmortal 3.000 contra 500, wow, bajan como 2.000 mientras bajan 200 al otro lado está rápida la HP, la verdad se va para top lane el inmortal todo se traduce a si Team Blaze puede ganar... eh... elige? o no se, en verdad cual será la estrategia si quiere ir por los dos miren ahí va la mejora de... killing totem para Regar además tiene una tiranda, no se puede que el doble super por eso ha sentido le funcione tanto las locuras del bloodlust tengo que ejemplar, tiene que irse muerto ahí está, se vuelve al inmortal ya logran botar las primeras dos torres y la puerta la verdad no la echamos a no aquí, le botan un tercio, o sea un cuarto HP no más hasta la alta, farmeando bot lane y 4 miembros para Namenti KK vamos a ver que hacen si logran hacer alguna TF antes pero que no va a dar mucho TF hasta que el... hasta los próximos mortales ahí ya no van a volver a... agarrar a combate los equipos este mapa es bastante rápido minuto 5 ya vuelven a salir los segundos mortales no, minuto 5 vuelven a salir los segundos mortales ya y después los segundos ya le da el DA y aunque se que le saco sale el tercero Muradin que logra atrapar a Tirante la tiene encerrada llega todo el equipo de... Naventic ahí 4 contra 4 vamos a ver Kengan al trail está atrapado Zul no tiene mucho que hacer si tira escudo pero lo está bajando muy rápido lo turnen y lo matan Rager que se da la vuelta se arranca por atrás un kill más para Naventic vamos a ver si le funciona esta composición yo creo que la han probado bastante y por eso la están sacando en esta final yo no pensé que era en el Artarisk no, es que está peleando contra Sonja yo creo que tras el Sai que no puede pelear mucho ahí no le da ganar tiene más sustain si tal cual ancestral la verdad que pasa fue con block eso yo creo que fue más que nada por que no tienen tanque en el central y Zul tienen que hacer una pega de los héroes que van ahí a estar tanqueando en la frontline level 7 contra 7 están peleando en el inmortal del demonio del equipo de Team Blaze logran stunear a Graeme no le logran entrar mucho daño ahí aparece Trall por abajo están atrapando a Muradin está tienen que echarse para atrás el equipo de Naventic le logran sacar por lo menos en cuarto del HP al inmortal se reagrupan van a tratar de defender yo creo tienen que ver si logran sacar algún kill a Zuna ahí lo tienen atrapado vamos a ver si lo pueden reventar Zuna 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 se fue para la casa Malfurion al parecer también se va esta composición de esta sin tanque está rindiendo un poco de frutos al parecer logran atrapar a Greyman pero no es suficiente buena ganó la segunda partida KLG me gusta me gusta la cuestión hay que ver con la alguien que estamos cayendo ahora pero gracias Kelivo por avisarme ahora quedate en este match porque está con todo ya chicos seguimos están peleando el infernal de abajo le están dando al demonio al equipo de Naventic al parecer se van a querer ellos con el inmortal 8 contra 7 llega Blaze a defender vamos a ver como andan sin tanque uy bajando Muradin muy rápidamente logran meter un stun ahí pero no es suficiente 9000 contra 3000 de HP van a defender al parecer van a tratar de hacer la misma estrategia que usaron delante como defender hasta que puedan capturar algún kill porque al parecer están ganando las TF en este momento trata de entrar Muradin por atrás se da la vuelta le cae una paloma en la cara vamos a revisar un poco los talentos no antes después de esta TF Muradin lo logran atrapar y en este momento no tiene salto le cae stun de tirante ahora le cae stun del inmortal también y cae Muradin Greyman que salta hacia allá no tiene mucho que hacer Greyman también va a caer Sonja que está tratando de eliminar al inmortal Sonja que cae también Zuna a la casa 2 kills más para Dinblaze y Namentic que va perdiendo Cleanse para Rhaegar Carvest Vitality para Zul y Follow True para Trall vamos a ver el nivel 10 que más me interesa quiero ver Bloodlust 8 contra level 9 level 10 ya para Team Blaze eso es lo que espero ahora porque creo que si van a ir con los otros como que me tiene desesperado me quedan me quedan el Rhaegar tirando con healing tirando con healing a esta Rhaegar yes me quedan todos menos Rhaegar porque nos tienen a todos esperando el Rhaegar no estará escuchando el stream yo creo no el mío el de Kaldor me quedan me quedan rhaegar me quedan Stull encima de Muradin se logra arrancar Muradin como si nada vamos a ver que pasa Zuna que ahí está Flondus Flondus para Rhaegar cae con Flondus todo el equipo gana dándose la vuelta encima están todos gigantes le están dando ahora para Greyme va a caer va a caer Muradin le están dando a todos caja que buena play y que buena composición tremendo game que estamos viendo hoy día van todos presidándose encima a darle a Muradin we got bloodlast in the house que buen ultimate no tank no tank y con bloodlast que cosa más buena esto no se en otro lado 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 que hayan desarrollado este meta me encanta me encanta me encanta le tienen tienen plotlast ya hace cuanto no hay un Rhaegar con plotlast vamos a ver que se lleva la partida le esta funcionando hasta ahora bastante bien Mira la cantidad de daño que tiene la ala con 28.000 ya, Thrall con 22.000, 16.000, están atropellando hasta ahora, ese burst que les da en ese momento con el Blood 2, ya lo tiene a Riyama encima Regar, tiene un cooldown bastante limitado según yo comparado con la Airtualia, 40 ataque speed y 30 de movement speed, esos son los beneficios del Blood 2 durante 10 segundos, viene Tiffa y logran atrapar a Thrall muy mal parado, son ya que se tiene encima, viene Blood 2 por el equipo de Blaze, se está atropellando, Malfurion va a caer Malfurion, Thrall que lo sigue persiguiendo, le está dando Muradina ahora, Segelea muere, Central, le están dando Muradina, logra sobreguir el equipo de Naventic, al parecer esta teamfight la va a perder el equipo de Blaze, soñe que los atropella, quedan muy muy bajos, la da vuelta esa bala, logra llevarse a 2, 2 kills solamente, está Regar vivo tratando de defender ahí con el Infernal, todo el equipo de Naventic bastante bajo la verdad. Uy, que buena teamfight, se logran arrancar Malfurion en la nada en el Blood 2, y esa es la verdad de por qué gana el equipo de Naventic esta, 8 kills contra 5, hasta ahora funcionando... Bastante bien, el meta de no tanque y la coordinación con el Blood 2, entran pero con una fuerza, uff, el ultimamente Thrall... Salen ahí al Infernal para Team Naventic, tienen atrapado ahí a Muradin... Bala sin ultimate, con el full 2 más largo, atrapan de nuevo a Zul, lo van a lograr matar, parecer no, y esperar como que le sale un poco la vía ahí... Tienen que tener cuidado, Zul que ya tiene ultimate, solo mata bala, tienen que esperar el ultimate de bala a parar, creo que es lo que le gusta la partida antes, me logran atrapar a Zul de nuevo... Ultimane, se viene el platlas, no, se viene ahí el platlas, se tiene encima, ahora eh... Naventic logran destruir al pobre Greymane, ya ganando la teamfight... Team Blaze, logran destruir al inmortal, porque tomaron un poco de agua entre medio, porque la verdad que me estoy muriendo largando... Voy a seguir gritando... Sonja, se va a limpiar ahora la linea de top lane, Blaze, va a ir a capturar los campamentos... Estaban esperando más que nada el cooldown del ultimate de bala, por eso no querían ir a iniciar antes... Pero en cuanto a eso, la última pelea que la perdieron es que no lo usaron bien... Y tiene que entrar con todo, mira pero con todo... Por el lado de top lane... Ya está capturando... O sea, ya está puchando Trall, vienen ahora nuevas rotaciones a top lane... El equipo de Naventic se está posicionando también, están tratando la mujer de buscar un gran ambush... Tienen en estos momentos... Y hubieran más posibilidades de ganar... Naventic necesita... Necesita un poquito de... Necesitan los cooldowns, 100% para poder ganar una TF... Y ahora ya los tienen, pueden ir a pelear... Tienen la posibilidad... Van a ir a sacar los mercenarios, después lo más probable es que hagan una rotación... A tratar de limpiar... No, no está Trall ya limpiando, terminaron... Level 16 al borde de la esquina, me siento que irían a esperar un poco... Esperar la nada... Para el level 16... Que lo que les falta, que son una o dos waves... A lo más... Más plays que de hecho sea una... Y de ahí ir a pelear... O ir a defender directamente a los inmortales... Tampoco tienen que dejar que el demonio reciba daño gratis... Tool que pulsea la línea... Level 16... Tirande que ultea... Viene al parecer todo el equipo de... Blaze girando... Van a tratar de entrar encima de Sonja... No pueden iniciar directamente... Naventic que tienen que saber que tiene que daquear... Porque tienen... Un level menos... Logran ahí... Desmontar a Muradin... Tool que... Trata de hacer algo... Pero le meten un poco de daño... Nada más... Al inmortal... El inmortal recibiendo daño... Buen muro ahí... Tirando a Trall... Hacia adelante... Lo están bajando bastante rápido... La verdad... El equipo de Blaze... Se encuentran en complicaciones... Naventic... Mientras esté con un talento atrás... Crazy... Lo que quiere es... Buscar una TF... No es que quiera pelear ahí... Por eso se echa hacia atrás adelante... Lazar... Está bastante abajo... Va a ir a tomar... De la posa al parecer... Casi agarra a una Muradin... Pero logra saltar hacia atrás... Tratando de buscar la oportunidad... De... Buscar TF... Mientras tanto... Trata de debilear la mayor cantidad de daño... Que puede sobre el inmortal... Fuerza la primera rotación... Buen timing para esforzar la primera rotación... Van todos ahora a caer el inmortal... Rápidamente... Sonja que está tratando de darse vuelta por atrás... Una que va a caer encima de atrás... Va a aparecer... Va a caer... Esplotos ahora por... Rehagar... Y lo revientan a todos... Por ahí bajando muy rápidamente... Sonja que tiene que estar por atrás... También cae Taza... Arlaeno lo salva... Van a reventar a Tirande... Sonja tratando de pasar por arriba de todos... Pero están todos muy bajos... Zulk está en la nada... Tres miembros muertos... Para Naventic... Va a caer Zuna... Son cuatro miembros menos... Para Naventic... Y va a caer... Malfurion también... No... No cae Malfurion... No... Te creo lo que se salva de Malfurion... Ven a play ahí... Malfurion... Salvándose... Bala así... No lo quiere dejar irse... No... Bala se equioca... Elige el otro camino... Y... Malfurion se logra salvar... Si... A Nerd... Les hace... Pero en la cara... Ya... Pero tienen demonio... Dieciséis... Contra diecisiete... Se está agrupando ya... Team Blaze... Van a... Tratar de ir a punchear... Mientras... El demonio... Tenga algo de HP... Porque si... Lo van a bajar bastante rápido... Lo bajaron bastante rápido... No por el hecho de que... Que tengan... El team de... De... Mandaño... Si no que... Porque... O sea... El Blaze... Se está circulando... Hacia la borde... Y cuando estaba... El inmortal... Ya estaba acá... Eso sí... Ya un inmortal... De minuto diecisiete... Entonces... Por ese mismo hecho... Va a meter... Bastante daño... En la base... Y... Viene... Plotlass... Porque los dejan atrapados... Viene Ultimate de Sur... Los dejan a todos... Bastante dañados... Viene Ultimate de Trall... Se quedan con el Keep... Y deciden paquear... Buena... Cal... Por el lado de Blaze... Rellentan el Keep... Van a tratar de daquear... Ahora... Pero lo está persiguiendo... Todo el equipo... Trall... Se van a quedar... Al parecer... Viene... Tazadar... Viene Ultimate de Bala... Están preparados... Para darse vuelta... No estuvieron... Nunca preparados... Sí... Los chicos de Naventic... Para la respuesta... Van a seguir cayendo... Va a caer... Al parecer... Malfurion también... Siguen persiguiendo... A Tazadar... Van a agarrar a Greimen... Greimen ahí... Estaría en un malo spot... Pero no... Lo van a lograr matar... Slow encima... De Greimen... Greimen que ahora salta... Yo creo que no fue una muy buena cal... Se lo van a llevar... Van encima del core... Y Naventic... Que queda... Descalificado... Plotas... Regar... O... B... Eso es lo que pasa... No... 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 ¡Suscríbete! Se pasó. Nunca había visto la verdad ese estilo de meta. Me gustó mucho como lo ejecutaron. Tenían la capacidad de la verdad de reventarlos. Tenían un team para hacerlo. Tenían azul y tran en el mismo equipo. Lo habían pensado antes. De ahí yo creo que la mitad del draft se les ocurrió decir. Vamos con Bloodless. Tenemos ya para armarlo y lo hemos hecho antes. Gracias por ver el video.